Mire, el objetivo del plan que planea desarrollar la Mesa Nacional de Transporte y presentarla al gobierno tiene cuyo único fin tratar de satisfacer aquella necesidad que tiene actualmente la población que han sido insatisfechas a través de los años. Las redes de transporte no se han cambiado desde 1934, estamos hablando casi de 100 años, que venimos operando con las primeras rutas que fueron creadas allá por 1934. Entonces, para nosotros es evidente que necesitamos un proceso de transformación que venga a mejorar el servicio para la población. Esto es lo primero. Unido a ello, vemos una oportunidad también para poder nosotros recibir estas unidades y que, como bien lo ha dicho el señor ministro de Obras Públicas a través de los diferentes medios, y con ustedes, como pueden también conocer, pues de primera mano, es que estas unidades vienen para poder ser entregadas a los actuales operadores. Entonces, nosotros en ese sentido retomamos la palabra y, pues, iniciamos labores también como Mesa Nacional a poder ser facilitadores con el empresariado de transporte colectivo de pasajeros y poderles, pues, poder iniciar este proceso de reorganización de las rutas. De manera que los compañeros se integren en distintas cuencas, que son prácticamente cinco cuencas, son cuatro y una en la que convergen prácticamente las otras cuatro, los cuatro puntos del área metropolitana de San Salvador, para poder, pues, desarrollar un sistema que le permita a la población movilizarse de una mejor forma. ¿Por qué es una cuenca para que no se dé claro? Una cuenca es una unión de redes de transporte en un punto determinado, una zona geográfica, que le permita, pues, unificar aquellas redes y convertirlas en una sola empresa, pues, operadora de servicio de aquella zona en la que se ha definido aquella determinada cuenca. ¿Cuántas cuencas son las que tienen previsto? Nosotros hemos planeado desarrollar, por el momento, cinco. Nosotros estamos en este periodo de diseño de las cuencas para poder, bueno, unir aquellos operadores de aquellas zonas. Una de las cosas que nos han compartido los funcionarios en distintas reuniones es el hecho de, bueno, primero tienen que organizarse para poder ustedes, pues, recibir estas unidades. Estamos en este proceso de reorganización. Hay compañeros que incluso ya llevan un buen trecho ya iniciando este proceso de integración, pues, de sus empresas. Hay operadores que están ya dispuestos a poder sentarse con otros operadores de otras rutas para poder integrarse en una sola empresa y poder iniciar este proceso. ¿Cuáles son esas cuencas? ¿Perdón? ¿Cuáles son esas cuencas? ¿Y si se estarían ampliando el recorrido de qué tramo? Nosotros estamos en el diseño de las cuencas. Por el momento estamos definiendo cinco, ¿verdad?, que son de los puntos más importantes. Nosotros en el transcurso de estos días que vienen vamos a presentar ya el proyecto en sí porque tenemos programadas distintas reuniones en los cuatro puntos más importantes del área metropolitana de San Salvador para poder, pues, iniciar este proceso. Pronto nosotros vamos a hacer el lanzamiento de este proyecto, ¿verdad?, en el que nosotros planeamos darlo a conocer y, pues, ahí van a ver ustedes las primeras reuniones. De hecho, que nosotros planeamos invitar a los medios para poder, pues, bueno, para poder compartirles a ustedes y a la población salvadoreña, que, pues, es la más importante, y darle a conocer cómo vamos con este plan. ¿Cuántas rutas estarían unificando? Ahí dependerá de cada una de las zonas del área metropolitana de San Salvador. Por eso le digo, estamos en el diseño de todo esto porque, recuérdese una cosa, este diseño es bien importante porque lograr, bueno, concatenar cada una de las rutas de ahí que se integren no es tarea fácil y, sobre todo, porque hay detalles que hay que cumplir, ¿verdad?, que ya son cuestiones más operativas o de ley, cuestiones jurídicas para que se integren las rutas o sea, no, no, o se integren las empresas. Entonces, cada empresa tiene, pues, su, su, ¿qué?, su valor, pues, nominal y hay que ver cómo se pueden integrar y trabajar. ¿Cuántas rutas son? Del área metropolitana de San Salvador, no me recuerdo el dato en este momento, ¿verdad?, pero que no vamos a tratar de darlo a conocer en estos días. ¿Y otras modificaciones si tienen que cumplir? Mire, por el momento estamos en el tema de la reorganización, número uno. El otro punto que nosotros vemos importante para poder ser, pues, los operadores de estas unidades es la capacitación de los motoristas, tanto actuales como un nuevo personal. ¿Por qué? Porque es importante que, pues, nosotros con la escasez evidente que tenemos de mano de obra, ¿verdad?, que no solo nos ocurre a nosotros, sino que ustedes pueden ver que incluso Costa Rica se quiere llevar nuestra mano de obra de transporte colectivo de pasajeros. Ya ellos están invitando a los motoristas, a nuestros motoristas, a irse para Costa Rica. Entonces, viene un proceso también en el que nosotros estamos tratando de capacitarlos a ellos y también, pues, capacitar a un nuevo personal. Dentro de las propuestas nosotros que le hemos mencionado a las autoridades es, bueno, ahí están los patios para que puedan entrenarse en la parte, bueno, operativa. Pero viene la parte teórica y que es lo que le hemos pedido apoyo. Vea, cómo reunificar aquellas instituciones que nos ayuden a nosotros a poder desarrollar un pensum y que nos permita, pues, certificar a estos conductores nuevos, ¿verdad?, y a los actuales que les permitan una certificación y profesionalizarlos para que se dediquen a la conducción del transporte colectivo público. Gracias. Gracias.